Comunidades indígenas del Pacífico Sur y Caribe Costarricense, así como de Panamá, se unirán para celebrar el 40 aniversario de la Reserva de Biósfera La Amistad. En esta ocasión será el territorio indígena de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, y se llevarán a cabo del jueves 11 al sábado 13 de agosto. La razón de esta fiesta cultural y de conservación es que la mayoría de comunidades dentro de la Reserva son indígenas. El Comité Nacional del Programa sobre el Ser Humano y la Biósfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación organizan la actividad con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para Estudios Tropicales. Habrá actividades culturales, de monitoreo biológico e intercambio indígena. Cuando la humanidad comenzó a ampliar su huella sobre el planeta Tierra, una gran parte de los países aumentaron la explotación de los recursos naturales, de forma indiscriminada generando daños. Por ello, en 1974, la UNESCO, con apoyo a gobiernos de muchos países, creó las Reservas de Biósfera. Son territorios que buscan armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural, con el crecimiento económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza. Se establecen sobre zonas ecológicamente representativas o de valor único. La UNESCO estableció la Reserva Biósfera La Amistad, el 12 de agosto de 1982, la primera en nuestro país. Tiene una extensión de 782.687 hectáreas, ubicadas a lo largo de la vertiente pacífica y atlántica al sur del país, cubriendo más del 15% del territorio nacional. En Costa Rica hay 24 territorios indígenas pertenecientes a ocho pueblos. Solo en el espacio de la Reserva hay 16 territorios indígenas de cinco pueblos. Entre estos están en la zona sur del país, Cabagra, Salitre, también está Boruca, Reycúré, Térraba y los territorios Nove en el Cantón de Cotobrus. Estos territorios guardan un estrecho vínculo con la Reserva. Al asentarse en sus zonas de amortiguamiento, las zonas buscan reducir los efectos de las acciones humanas sobre la zona núcleo, que es donde hay conservación con áreas protegidas. En la Reserva hay 10 áreas silvestres protegidas, como son el Parque Nacional Tapantí Macizuela Muerte y la Reserva Biológica Bicentenario de la República Pájaro Campana. Los pueblos indígenas de la Cuenca Binacional del Río Cixáola, ubicados en Panamá, tienen un vínculo claro con el Parque Internacional La Amistad, que a su vez es parte central de la Reserva. El pila les une tanto a Costa Rica como Panamá, como a todos los territorios indígenas de la Cuenca del Cixáola. La celebración del 40 aniversario es un esfuerzo más para que ambos países y sus comunidades conozcan qué es, cómo funciona y por qué es importante.